Toma por favor mi mano señor, contigo quiero ir Con sangre aquí pagaste por mi, te quiero hoy servir Yo anhelo poder, lo malo vencer y en santidad vivir Toma por favor mi mano señor, contigo quiero ir Toma por favor mi mano señor, contigo quiero ir Toma por favor mi mano señor Contigo quiero ir Con sangre aquí pagaste por mi, te quiero hoy servir Yo anhelo poder, lo malo vencer y en santidad vivir Toma por favor mi mano señor, contigo quiero ir Toma por favor mi mano señor, contigo quiero ir Toma por favor mi mano señor, contigo quiero ir Toma por favor mi mano señor, contigo quiero ir Toma por favor mi mano señor, contigo quiero ir Toma por favor mi mano señor, contigo quiero ir Toma por favor mi mano señor, contigo quiero ir Toma por favor mi mano señor, contigo quiero ir